¿Qué es el senador Gustavo Petro? 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 Hacía parte de esos clanes políticos superpoderosos que querían tumbar a Petro. También Alejandro Ordóñez desde la Procuraduría quiso sacarlo del paso y ninguno pudo. Miren que ayer estábamos hablando sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Petro que lo terminó beneficiando. ¿Hasta dónde ha llegado todo esto? Su lucha contra todo ese poder. ¿Qué sucedió? Lo siguiente. Gustavo Petro gana proceso por haber bajado los pasajes de Transmilenio. La W conoció en primicia que la Contraloría de Bogotá falló a favor del actual candidato presidencial por bajar los pasajes de Transmilenio en su administración. La W conoció en primicia que la Contraloría de Bogotá falló sin responsabilidad fiscal a favor de Gustavo Petro por haber bajado los pasajes de Transmilenio durante su alcaldía. Se trata de una medida que suspende la conducta culposa del ahora candidato presidencial por un supuesto detrimento patrimonial. El caso se remonta a su alcaldía que comenzó en 2012 y terminó en 2014. En ese periodo decretó que se disminuyera el precio del tiquete del Transmilenio en hora valle que quedando cada pasaje a 1.500 pesos en los periodos con baja afluencia de pasajeros en las mañanas y tardes. Entonces imagínense que un alcalde dice bueno vamos a ayudar a la gente que utiliza el Transmilenio, el sistema de transporte público y vamos a reducir el costo de este sistema de transporte público para que la gente pueda movilizarse un poco más barato, le pueda servir y los ayudamos. Entonces ayuda al pueblo y resulta que eso pues no beneficia a grandes poderes económicos y a raíz de eso le dice no usted está causando un detrimento. Imagínense la lógica de eso, causar un detrimento supuestamente para ayudar a los ciudadanos de a pie que son los que pagamos impuestos para que ese dinero que se utiliza para reducir ese o para implementar esa política pues termine reduciendo el costo. O sea, estamos pagando con nuestros impuestos un supuesto detrimento a favor de nosotros. Una lógica que no tiene lógica, o sea, por decirlo de alguna manera. Entonces Petro reduce el precio del pasaje Transmilenio y tenga, lo agarran por ahí y le inician ese proceso en la Contraloría, pero hoy vemos que se declara, emite un fallo la Contraloría de Bogotá declarando a Petro sin responsabilidad fiscal sobre eso. Y le dieron la razón a Petro. Le dijeron que no había un detrimento patrimonial ahí y que era un procedimiento para ayudar a los ciudadanos de a pie que utilizaban ese medio de transporte. En ese entonces la Contraloría de Bogotá aseguró que por la reducción abrió un detrimento patrimonial. Mientras Gustavo Petro alegaba que se trataba de una medida para ayudar a los ciudadanos, el ente de control aseguró que hubo un déficit de 217 mil millones de presupuesto en el sistema de transporte público de la capital. Juan Carlos Granados, Juan Carlos Granados, no sé si muchos se acuerden de ese señor. Un personaje aliado de los sectores políticos de Vargas Lleras, sectores políticos tradicionales a los cuales no les interesaba que Petro hiciera este tipo de cosas a favor del pueblo. O que trabajara por los ciudadanos que lo eligieron y querían sacarlo del paso no solo en la alcaldía, sino de ahí para adelante. Que no volviera ni siquiera a poder participar en política o para un cargo de elección popular. Intentaron utilizar esto para evitar que llegara la presidencia, bueno, que se lanzara la presidencia de la república. Eso fue un debate que se dio en 2018 por esta responsabilidad fiscal de 217 mil millones. Después pues Petro interpuso acciones judiciales en contra de esa decisión que llevaron a que se suspendiera semejante sanción tan increíble. Ahí se pudo lanzar a la presidencia sin ningún problema. Después ese caso llega al Consejo de Estado y el Consejo de Estado pues mantiene esa suspensión y mantiene la decisión que beneficiaba Petro. Y ahora se conoce este fallo de la Contraloría que le da la razón a Petro. No hubo un detrimento patrimonial reduciéndole ese costo de pasaje a Transmilenio. No hubo un detrimento patrimonial reduciéndose. No hubo un dogma, sino una danza. ¿Estás en contra de todas las religiones? ¿Cuál es su fallo fundamental? Sí, estoy en contra de todas las supuestas religiones, porque no son religiones en absoluto. Estoy a favor de la religión, pero no de las religiones. La verdadera religión solo puede ser una, como la ciencia. No hay una física musulmana, una física hindú, una física cristiana, sería una tontería. Sin embargo, eso es lo que han hecho las religiones, han convertido la Tierra en un manicomio. Si la ciencia es una, ¿por qué no va a ser la ciencia del interior también una? La ciencia explora el mundo objetivo y la religión explora el mundo subjetivo. Su trabajo es el mismo, solo cambia su orientación y su dimensión. En una época más iluminada ya no existirá una cosa como la religión, solo existirán dos ciencias. La ciencia objetiva y la ciencia subjetiva. La ciencia objetiva se ocupa de las cosas, la ciencia subjetiva se ocupa del ser. Por eso digo que estoy en contra de las religiones y no de la religión. Sin embargo, esa religión está todavía en pañales. Las viejas religiones harán todo lo posible para exterminarla, para destruirla. Porque el nacimiento de una ciencia de la conciencia supondrá la muerte de todas esas supuestas religiones que han estado explotando a la humanidad desde hace miles de años. ¿Qué ocurrirá con sus iglesias, con sus sinagogas, con sus templos? ¿Qué ocurrirá con sus sacerdotes, con sus papas, con sus imanes, con sus Shankaracharyas y sus rabinos? Es un gran negocio, y ninguno de ellos permitirá fácilmente que nazca la nueva religión. No obstante, ha llegado un momento en la historia de la humanidad en que las viejas religiones están perdiendo poder. El hombre únicamente está respetando de manera formal el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el islamismo, pero a cualquier persona con un mínimo de inteligencia ya no le interesa esa basura. Puede que vaya a la sinagoga, a la iglesia y a la mezquita por otras razones, pero no serán razones religiosas, serán razones sociales. Conviene dejarse ver por la sinagoga. Es algo respetable, y no tiene nada de malo. Es como entrar a formar parte del club rotario o del club de los leones. Estas religiones son como antiguas asociaciones que utilizan una jerga religiosa, pero mira un poco más profundamente y descubrirás que no son más que un engaño. Que dentro no tienen sustancia alguna. Yo estoy a favor de la religión, pero esa religión no será la copia de ninguna religión que conozcas. Será una rebelión contra todas esas religiones. No continuará realizando su trabajo, lo detendrá completamente y comenzará uno nuevo. De auténtica transformación de la humanidad. Me has preguntado cuál es el error más importante de todas esas religiones. Hay muchos errores y todos ellos son fundamentales, pero me gustaría hablar en primer lugar del más importante. El error más importante de todas las religiones es que ninguna de ellas fue lo suficientemente valiente para aceptar que hay cosas que no conocemos. Todas ellas fingieron saberlo todo, absolutamente todo. Eran omniscientes ¿por qué? Porque si aceptas que hay algo que desconoce surgirá la duda en la mente de tus seguidores. Si desconoces algo, ¿quién sabe? Puede que también desconozcas otras cosas. ¿Quién puede garantizar que no es así? Para ser infalibles, todas ellas han pretendido, sin excepción, ser omniscientes. Lo más maravilloso de la ciencia es que no pretende ser omnisciente. La ciencia acepta sus limitaciones humanas. Es consciente de cuánto sabe y que hay mucho más por saber. Los grandes científicos tienen algo incluso más profundo. El conocimiento de lo que conocen, los límites de lo conocible los averiguarán tarde o temprano, están en el camino. En cuanto a lo incognoscible, sólo los grandes científicos como Albert Einstein serán conscientes de esta tercera categoría, lo incognoscible, aquello que nunca será conocido. No hay nada que hacer porque el misterio último no se puede reducir a conocimiento. Somos parte de la existencia. ¿Cómo vamos a saber el misterio último de la existencia? Hemos llegado muy tarde. No había nadie presente como testigo. Y no hay forma de separarnos completamente de la existencia y convertirnos simplemente en observadores. Vivimos, respiramos, existimos con la existencia. No podemos separarnos de ella. En el momento en que nos separamos, nos morimos. Y sin estar separado, sólo como observador, sin involucrarte, sin apego, no puedes conocer el misterio último. De ahí que sea imposible. Siempre habrá algo que sea incognoscible. Sí, se puede sentir, pero no se puede conocer. Quizás se pueda experimentar de diversas maneras, pero no como conocimiento. Cuando te enamoras, puedes decir que conoces el amor. Parece un fenómeno completamente diferente. Lo sientes. Si intentas conocerlo, quizás se evapore en tus manos. No puedes reducirlo a conocimiento. No puedes convertirlo en un objeto de conocimiento porque no es un fenómeno de la mente. Es algo que haces con el corazón. Sí, tus latidos lo saben, pero ese es un tipo de conocimiento completamente distinto. El intelecto es incapaz de aproximarse a los latidos del corazón. Me dedico a muchas cosas. Soy freelance porque la economía, el tema de trabajo y demás en esta sociedad es una mierda. La primera línea fue creada para defender al pueblo, para defender a los marchantes. Lo que se considera como organización de primera línea está dividida en tres sublíneas. En la primera están los que aguantan el chorro de agua, los que mantienen al ESMAD. En la segunda están los que contraatacan el grupo de choque directamente. Y en la tercera están más derechos humanos y primeros auxilios. Esa gente está para ayudar tanto al pueblo como ayudar a la gente que está en ese momento combatiendo. Porque si la fuerza pública, que es para el público, para el pueblo en general, no los va a proteger, entonces la primera línea es quién debe proteger al pueblo. Pero obviamente van a haber momentos donde nosotros tendremos que atacar para mantenerlos a rayos, si no se nos van a venir encima. Nosotros solamente lo único que hacemos es defender y resistir. Que nosotros no vamos a atacar al pueblo porque es que al final de cuentas la policía también es pueblo. Ellos también tienen familia, hijos, madre, todos los están esperando. Pues yo tengo 24 años y pues creo que hago parte de una generación de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!